Os presentamos la segunda parte de las jornadas de Mujer y Deporte, llamadas deportivas. Se trata de una colaboración entre la Delegación de Igualdad y la de Juventud y Deportes de la Diputación, en la que pretendemos no solamente visibilizar a la mujer en el deporte a través de los logros y de su trayectoria profesional, ya sea amateur o de forma profesionalizada, sino también la necesidad de reivindicar todas aquellas desigualdades que se producen en el deporte femenino y, sobre todo, haciendo especial hincapié en el desigual trato periodístico que se hace del trabajo que realizan nuestras deportistas, tanto en Córdoba como en Córdoba provincia. Nos gustaba mucho la idea de que estas jornadas no fueran solamente de carácter técnico, precisamente para formar al personal deportivo, sino también aprovechar y que fuera una jornada reivindicativa. Vamos a presentar también una campaña de visibilización de la mujer en el deporte con el hashtag Deportivas, a la que os animamos a participar subiendo a redes sociales todas aquellas fotografías que os apetezcan practicando deporte. Es muy importante que la mujer cordobesa aproveche esta oportunidad para reivindicarse como deportista y también para que aprovechemos la ocasión y reivindiquemos esa necesidad de un tratamiento igualitario de la mujer en este ámbito. Gracias por ver el video.